Muy buenas veganos, aquí Megaxx, traiéndonos otro nuevo megavideo, en especial un nuevo megavideo de Warcraft, digo World of Warcraft, y no es otra cosa, más que nada de la nueva expansión de Liyo, y supuestamente debería mostrar exactamente algo que sería en el pre parche, pero no lo voy a mostrar porque fue muy retardado, y cuando digo que es muy retardado vamos a mostrar ese logro, lo digo porque es demasiado retardado. Muy, muy retardado. El fin señores, el caso es que exactamente, primero que nada exactamente, ahora si ha comenzado exactamente, tenemos dos cosas realmente, la invasión a The Broken Shore, y exactamente la salida de exactamente los Demon Hunters. Y ahora vamos a ver que es lo que realmente, porque obviamente mucha gente ya ha visto exactamente lo que ha pasado exactamente de los spoilers, bueno pues, que digo más que nada, muchos han visto la beta y todo eso, pero no sabemos como carajos Varian murió, y que pasó con Varian, en realidad, ya, muy, ya, todos saben, spoiler alertar en realidad, porque ya es un hecho, Varian va a morir eso, y todo eso en realidad. Pero lo que no sabemos es que como muere, la cosa, la pregunta, en fin, probablemente esto sea un video bastante bien largo, no sé en realidad, nunca he escuchado exactamente, me he spoileado, y si, es cierto, me he spoileado, aseguro eso, me he spoileado con algunas muertes, con todas estas muertes principales en realidad. Pero, o sea, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué le puedo decir por qué? Porque no podía resistirme, eh, no, soy de las típicas personas que a veces como que se spoilea rápidamente, y todo eso, en fin, y exactamente, antes que nada, antes de comenzar todo esto y empezar a grabar, les iba a decir, informar de que Varian Rhin nos llamó a todos exactamente, me mandó un comunicado, llegando exactamente a, bueno pues, al puerto de la tormenta, y en fin, ahora creo que estamos conectando, puffs. Puffs, para todos en realidad, para las peleas y todo eso, y probablemente tenemos que, oye, realmente esta, esta zona como que, bueno pues, es demasiado padre, pero igual, el punto es que ahora, eh, ahora siguen viendo bastante cosas, eh, me he hecho una transfiguración y todo eso, cosa que si ustedes piensen por cómo puedo obtener esa espada, es que debieron conectarse, antes de dos meses, o sea, durante los dos meses que se lanzó, la película de Warcraft, lo cual en realidad, eh, siento sincero, realmente, la película, y también lo puedo comentar, eh, la horda, pero no sé si en realidad voy a cambiar el modelo exactamente, como me explico, es que, diría que la película en realidad, ah, tiene de un, uno al diez, lo calificaría exactamente con un, seis punto cinco, críticamente, y no como las mierdas críticas, o no sé que pasó, porque en realidad, porque supuestamente, eh, hubo una, hay como una especie de complote en lo de las películas en realidad, ahorita que ha salido DC Comics y todo eso, y queda un poco favoritísimo a Marvel en realidad, no sé si en realidad están sin manipular las críticas, pero igual, el punto es caso de que, como que digamos, la crítica, entre los espectadores, la crítica, la, los espectadores la han, han putido la crítica en realidad, porque ha salido bastante en realidad, ha sido una buena película, aunque la crítica, me cago en la crítica en realidad, me cago, igual, ahora vamos exactamente a, el evento de Broken Shore, puta madre, sí que está repleto de flotas, hay mucha gente acá, realmente, ah, ¿qué es esto? No sé, pero, holy shit, ya comenzamos el evento, vamos a ver cómo está, holy shit, no he visto jamás, no está nada mal la canción, pero es un poco aterradora para el final, vamos a ir, y, pum, a The Broken Diner, Broken Sides, Ok, 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 No sé, no me está gustando eso, pero, diría, por qué darme unas ciertas cosas. No sé, pero, realmente, me está dando un poco de, emoción en realidad, nunca, en realidad, nunca he visto una, Raid, con 20 de Alianza, 20 de la Horda, en un mapa entero. Este creo que va a ser la primera, el único mapa en realidad, o, probablemente, me gustaría que fueran algunos pocos mapas. No me gusta esta necesita. No me gusta esa cancioncita. No me gusta exactamente que estoy cayendo. No me gusta, 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 holy shit. Bueno, en realidad, comparación del trailer, bueno, se sacó un poco el trailer, pero está como que, hostias. ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? Y se decidió uno, perdimos uno. No, nunca he visto nada como eso. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Me cago en la puta. Ya abrieron exactamente la tumba de las reglas. Ok. There's only one way out of it. Let's hope you're right. Holy shit. Vamos, contó, vamos, contó, vamos, contó, vamos, contó. Holy shit, necesito. Holy shit. Aquí hay más. Ahí está, la horda está en el otro lado, batándose a todos. Holy shit. Holy shit. No puedo ver nada. Bueno, cárganse, cárganse a todos, cárganse todos, cárganse a todos. Eh, obviamente, estamos destruyendo exactamente el... Tenemos que matar a... Tres, tres, tres enemigos. Ah, tres Feldords y destruir tres... Bueno, tres espirales. Vamos, contó, vamos a cerrar el Feldord. Nos falta un Feldord. Ningún con mis enemigos. Ya lo matamos. Ya cumplimos esto. Nos faltaría estos cristales. Ya está. ¿Tú deseas enfrentar la fuerza de la legión? Ha, muy bien. El Master me recompensa por tu alma. Shit, la horda no creo... Le está yendo un poco mal. Le está yendo un poco mal a la horda. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Holy shit, han muerto algunos de la horda. ¡No madres! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ahora tenemos que enlojecer a Baryon. ¿Tienes que todo bien? Seguidos, pero vivo. Hemos perdido muchas buenas truces. Tenemos que morir a la tarde. Tenemos que mover antes de más demócitos. La horda se está demorando bastante. Agregado. Esa es la nave de la horda que es tan... empalada. No me gusta nada de esto, no me gusta nada de esto. Qué raro. Qué horror que pasa. Bueno, sigamos a los... ah, no, cinematográfica. ¡No! ¡No! ¡Muy tan hijo! ¡No, no, 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 no! ¡Me gustan esas cosas! ¡No! ¡Uy, cerca estuvo! Literalmente... ¡Oh, no! ¡Sí está haciendo bastante daño! ¡Sí está haciendo bastante daño! ¡Está haciendo bastante daño! ¡Está haciendo bastante daño! ¡Esquiva! ¡Esquiva! ¡Esquiva los cañones! ¡Esquiva los cañones! ¡Esquiva los cañones! ¡Están matando a todos! ¡Esquiva los cañones! ¡Esquiva los cañones! ¡Esquiva los cañones! ¡Y ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! Vengan, 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 vengan! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Me cae el pato. Bueno, mi cristal es para matarlos. Ya está. Unos reforzos. Vamos a matarlos a todos. Muchos herados por acá. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Asalta la ciudad de Moriaca! ¡Holy shit! No podemos dormir aquí por mucho tiempo. ¿Qué ha sucedido aquí? ¡Lo ha sucedido en segundos! ¡Sosotros fuimos la calle a la tierra! ¡Y entonces! ¡Has explosiones de energía de la luz todo alrededor! ¡Y estos edificios de no tenerlos cremos! ¡Para las de los demonios! No sé cómo le podríamos volver a la vuelta por este momento. ¡Esta demonio al tiempo! ¡Y con mi, Alliance! ¡Lleguen nada de stand-in! estamos matando exactamente y al parecer miembros de la cruzada argenta pobrecita en realidad cuidado con la taca de perlor estoy hilando con los ataques de perlor hit se pasan viejos estos perlor no veo nada ayúdeme que esta matando matamos a este matamos a este nos falta un 20 nos falta muchisimo un 70% matamos a este otro perlor vamos a casar otra vez uy no se murio sigamos adelante sigamos adelante y veremos primero tenemos esto realmente los estos modelos de los demonios están bastante interesantes en realidad osea no se están monotomos como quiero esperar en realidad ah no es un pequeño detalle para ni siquiera hacer ya demonios y distintas fotos en realidad no se como le esta yendo el ahorro pero espero que le este yendo bien y nosotros nos falta bastante uy en realidad si nos falta bastante vamos por aca ahí tenemos buenas cantidades de Spiros vengan para aca muchachitos estos no 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 yo creo que pueden muchos yo creo que son demasiado yo creo que son demasiado vamos a curar 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 acabamos de perder otra estamos perdiendo demasiado vamos vamos yo voy a morir yo voy a morir vamos 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 oh que chiquita cosa tan fia es esa nadRES madre pinia realmente si que se vea en realidad vamos si que sus infernales se han pasado no mueven los infernales están más sorocinantes vamos a matar vamos a matar vamos a matar vamos a matar maten ese infernales señores maten ese infernales Es un segundo, faltan exactamente un 4%, un 3%, un 2%, un 3%, un 2% de Rayan, y ya lo completamos. Todas las fuerzas, a Jainan. Holy shit, Tyrion no está en problemas. Tyrion no está en problemas, vamos con todo. ¿Cómo invito a las personas que sacan estas monturas legendarias de las raids? Yo paso en realidad, miren esa montura en la cabeza. Realmente yo me paso exactamente, creo que bastante tiempo. No puedo atiñarle exactamente una montura épica como esas. Los NVIDIA, los NVIDIA en verdad. Ya está toda la horda ahí. ¿Quiénes están demorando? ¿Quiénes faltan? Ah, claro, falta de escuadrón lento. Gul'dan, vas a pagar por esto. Deja de vuelta, es una caja. La luz me protesta. Me dejó. He 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 he. ¡Eres tío! ¡Estás ante el templo de un diablo! ¡Eres pido de luz no te puede llegar aquí! ¡Qué fortaleza que tus amigos han llegado! ¡Justo en tiempo para ver que te mueren! ¡Oh, me cago en la puta! ¡Crux! Bueno, la luz no la protegió. Y Tyrion fue quemado. Y Ashbrinder para todos. Todo lo que has trabajado. Todo lo que has sacrificado. Solo para ver a tus campeones nacidos en Ash. Uno por uno. ¡Destruyela! ¡No hay miedo! Gul'dan. ¡Cobarde! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con toda la Crocsu! ¡Ya estamos perdiendo gente! Don't look at the enemy, de ahí. Ah, lo voy a hacer aquí, está todo. He asco de tu camino. Vamos, Horde. Es hora de mostrarle a la Alliance de cómo la lejamos a demonios. Un monstruo. ¡Suscríbete al fuego del fuego! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al fuego del fuego! ¡Suscríbete al fuego! Ahí está. ¡Demonios! Esto es demasiado fuerte. Oh, ya perdimos otro guardia. No, 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 no. No, tampoco nos vamos a matar. No, tampoco nos vamos a matar. No podemos matar, no podemos matar, no podemos matar. Maten, maten la cruz, maten la cruz, ya está poco a nivel. Vamos, vamos, vamos. Vamos, debajamos, debajamos, debajamos. Dependamos un rato, defendemos un rato. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Uy! ¡Qué bueno que no me haces aquí eso! Crocs está a punto de morir. A ver, le falta cruz. Ya está a punto de morir, le falta poco, 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 poco. Y... ¡Upa! ¡Ya murió! ¡Cuando más grandes que son! No hay tiempo para golpear, Rene. Tenemos que parar a Budan antes de que se sume a otra de esas cosas. ¡Todos! ¡Aquí del chasm! ¡Nos vamos a tomar la ruta y cubrir tu flanque! ¡Sylvanas! ¡Gracias! Bueno, ya nos estamos acercando a Finac. Sí, vamos adelante. ¡La tumba de Sargeras! ¿Qué demonios les ha pasado? ¿No? Así que no pueden... No podemos cruzar con Gul'dan, así no vamos a morir más. Pero... ¡Ahhh! ¡No! ¡Madres! La tumba de Sargeras es demasiado impresionante. ¡Vamos a morir de mi maestro! ¡Vamos! ¡Vitenes la verdadera fuerza de Lord Sargeras! ¡Vamos a morir de mi maestro! 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 No se empezó a superar a Chao, pero bueno... He visto el fin de tu mundo pitiful, Ren... ...te irán percibiendo en la vida... ...y si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no... Vamos, 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 vamos... No, no se puede ver nada, no superan el número, no superan el número... Vamos, vamos, vamos... Defender mis compañeros, defiendo mis compañeros, defiendo mis compañeros, defiendo mis compañeros, vamos, vamos... Hay bastantes enemigos que van... Nos están acorrando bastante... Vamos, vamos a matarlo, vamos a matarlo... ¡Multante voy a matar algún día! No, 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 no... No tenemos, estos son demonios que ni siquiera podemos vencer Ahora si estamos acabados We are screwed Estamos perdidos Oh no me gusta, no me gusta, no me gusta Finalmente Yo me caigo ahora Call in the gunship Way ahead of you sir, transangulate in our positions right now Get it, get it Alor, push forward And get Windrunner's archers to clear the skies No, she wouldn't I knew it, I knew we couldn't trust her Without the Horde, we'll be overrun We must retreat Get everyone to the gunship Everyone, call back No Let's go No No Encommentar Fire to port No 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 Varian, take my hand We can't make free Varian 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 Take this to my son ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 Esto me parece a Onyxah! ¡Vamos! ¿Coardo! ¡Vamos! haciendo bastante largo, pero los dejaré en mi próximo video para que vayamos a ver las emociones y todo eso y les contaré exactamente como va a ser esta pelea exactamente en mi video así que mientras tanto vamos a limpiar exactamente esto y me voy a despidir rápidamente y después les digo bye a Dios que más hasta la otra y después les voy a contar como fue la pelea en realidad así que saludos bye y puta madre tenemos que limpiar esto así que rápidamente me voy y me despido, así que a la carga y señores